Me viví una voz Después otra botella, después otra botella Y que para borrarme el dolor de tu ausencia Hace ya mucho tiempo que vengo con lo mismo Me estoy emborrachando por ti Y que para olvidarte por fin, pero que va no te olvido Pero como olvidarte, si con tragos más te recuerdo Si el licor engrandece tu imagen Y te metes más hondo en mi pecho Dicen que tomando, se resina y se encuentra el olvido Pero en mi caso entre más borracho Más me duele que tú te hayas ido He entregado a la pena Acabado y tan triste Como pesa la vida Desde el día en que te fuiste Aferrado al recuerdo Enviagado y dolido Renegando de mi soledad Estoy bebiendo para olvidar Pero de nada te olvido Pero como olvidarte Si con tragos más te recuerdo Si el licor engrandece tu imagen Y te metes más hondo en mi pecho Dicen que tomando Se resina y se encuentra el olvido Pero en mi caso entre más borracho Más me duele que tú te hayas ido Pero como olvidarte Si con tragos más te recuerdo Si el licor engrandece tu imagen Y te metes más hondo en mi pecho Dicen que tomando Se resina y se encuentra el olvido Pero en mi caso entre más borracho Más me duele que tú te hayas ido Más me duele que tú te hayas ido Y te metes más hondo en mi pecho 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 Gracias por ver el video.